Hola, ¿cómo están? Bueno, por fin a todas las señoras que me ven, en exclusiva por Panamericana. Estoy, imagínense, acostado a centímetros de jean. ¿No es cierto? Ustedes lo conocen como Kerem. ¿Cómo estás? Sí, gracias. ¿Cómo estás tú? En exclusiva, nuestra Karen entrevistó al actor turco Enjin Ayurek, quien está aquí por el estreno de su película Kerem, Hasta la Eternidad. Aquí, aquí hay muchos mujeres que también les gustan. Es muy bonito, gracias. Estoy muy feliz. Todo esto escuchar es muy bonito también. Yo sabía que había un interés, claro que si en Latinoamérica, pero la verdad que no me esperaba. No me esperaba. No me esperaba. No me esperaba. Por eso estoy muy feliz y para mí no me esperaba. Drama tras drama. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Después de esta película. No me esperaba. 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 Pero... No me esperaba. Porque si no, eso me limitó como actor. No me esperaba. No me esperaba. Es un poco... Es un poco... Depende de de lo que en ese momento sientes. ...rahat bir şey oynamak istersiniz. Enerjiniz öyledir. O an çok göstermek istersiniz. Ve... ...ona dair bir şeyleri ararsınız. O sea... de lo que sientes en ese momento puedes buscar ese papel. A veces buscas algo más fuerte, a veces buscas algo más flojo, pero no tengo nada planificado. ¿Te gustaría decirles algo? Onlara birebir bir şey söylemek belki çok... ...doğru olmayabilir ama... ...ya biraz onlar tabii beni... ...oynadığım karakterler üzerinden. Ellos me conocen más como mis personajes, con los personajes de hecho. Oynadığım... Televizyonda yaptığım işlerde... ...oyanım karakterlere tutkuluydu. Estediler, aşkları için, sevgileri için... ...her şey yapabilecek karakterler. Y eran karakterler, que podrían hacer... ...todo por su amor. ¿Y tú? ¿Quién es el amor? Hepimiz arıyoruz. Todos lo buscamos. Aramayan insan var mı? Bulan vardır, ama bu bir arayıştır zaten. Es una búsqueda. Ve, sevgiyi ihtiyacımız var. Necesitamos el amor. Ve, birçok kadının gözünde onu görüyorum. Sevgi, ihtiyacımız var. Ve, en muchos de... ...yoo... 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 ...yoo...